Una noche, las estrellas brillando en el cielo, millones de mundos, de vidas, millones de lucierdas. La noche, las estrellas brillando en el cielo, las estrellas brillando en el cielo, las estrellas brillando en el cielo, Luz en la luz, volando a la noche. Luz en la luz, millones de cuentas. Luz en la luz, volando a la noche. Luz en la luz, millones de cuentas. 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 Luz en la luz, millones de cuentas.